Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Sebastián es el presidente de Argencon, que es la asociación básicamente que reúne a todas las empresas que pertenecen al llamado o a la llamada industria del conocimiento. ¿Qué es la industria del conocimiento? Mirá, es, te diría, es un movimiento transversal de economía, como fue la revolución industrial, que a partir de la tecnología y la capacidad de usar información en forma intensiva, y sobre todo de transportarla a cualquier lugar del globo, genera una nueva dinámica económica para las industrias tradicionales y genera nuevos jugadores, ¿no? Las típicas compañías tecnológicas que todo el mundo habla, pero es un efecto transversal. ¿Y cómo está? Porque generalmente siempre que hablamos del sector laboral, además, nos encontramos con un tema en la Argentina que es mucha gente que pertenece sin duda a la industria del conocimiento, hoy es muy difícil retenerla en nuestro país. Sí, sí, correcto. Vos en la industria del conocimiento, si tomás, por ejemplo, los servicios, que es una parte más grande, la Argentina exporta más de 7.800 millones de dólares de servicios del conocimiento, la tecnología es el 30% de eso. Y ese 30% es muy difícil encontrar perfiles, porque vos tenés los que compiten, las compañías tecnológicas locales, las compañías tradicionales que necesitan alguien que se ocupe de su tecnología, y el mundo que también contrata freelancer. Entonces, digo, las opciones son... ¿Son trabajos que los podés hacer para el mundo desde acá? Bueno, las grandes empresas exportadoras, para darte una idea, empresas como Accenture, empresas como IBM o como Globan, tienen miles de personas trabajando para el exterior, además de los freelancers. Y además hay empresas medianas o pequeñas que también trabajan para el exterior. Ahora, tenés un 60% de esa exportación, de esos 7.800 millones de dólares, más de 330.000 personas, que son contadores, administradores, gente que hace gestión de compras, de recursos humanos, y ellos... Ahí tenés un pool de recursos más vasto. Y esa es quizás la principal parte de exportación de servicios, ¿no? Son compañías que... J.P. Morgan tiene 3.000 personas, 3.000, trabajando acá en Alem y Cor. En un edificio, que trabajan para el exterior, no es la operación local. Dos empresas petroleras gigantescas, tienen entre las dos casi 3.000 personas, poco menos, 2.800, que no tienen nada que ver con Vaca Muerta ni con su operación petrolera, sino que son puestos de trabajo de Houston, que se hacen acá, básicamente... ¿Personal calificado y relativamente que se le puede pagar poco y barato para lo que es el resto del mundo? Bueno, depende de que sea poco o barato. Para Argentina son sueldos muy altos. Claro, pero digo, para la comunidad internacional, digo. Son profesionales, ¿no? En general son profesionales. Y si tú me decís en qué rama, bueno, administración, contadores. Pero hoy en día muchos toman, digamos, el requisito esencial es en inglés. Porque vos entrás a ese edificio, o sea, en Belgrano y Alem, o sea, en Puerto Madero, donde están las petroleras, y estás en otro lugar. Bueno, Argentina, dentro de América Latina, es de los que tienen mejor nivel de inglés. Argentina es el país que mejor nivel de inglés tiene en Latinoamérica. Todavía tenemos mucho para hacer. ¿Cuánto este fenómeno es por la calidad de nuestros profesionales? ¿Y cuánto porque hoy somos mano de obra barata para el mundo? El día que se recupere nuestro poder de compra en comparación al mundo, ¿va a seguir ocurriendo esto? Sí, a ver, dos cositas. Acá hay diferentes segmentos de servicios. Te voy a poner, por ejemplo, el gran proveedor de servicios, digamos, masivo, es la India. Vos tenés empresas, por ejemplo, como PwC o EY, que hacen impuestos. Vos tenés chicos que hacen declaraciones de impuestos. Argentina tiene mejor uso horario, ¿no? Tienen mejor uso horario, pero después hay otra cosa. Vos tenés un trabajo de servicios que, bueno, hace el formato normal de declaración de impuestos de esta persona en Alemania y en Estados Unidos. Y después tenés otro formato que es que esto es más problemático, es más complejo. Eso lo mandan a la Argentina. Se llama judgment. El argentino es como que tiene criterio. Entonces se paga más por eso y te permite mantener más el trabajo. Perdóname, pero yo voy a insistir con lo mío. Vale. Porque uno, cuando escucha de industria del conocimiento, no se imagina que de repente un liquidador de impuestos, una consultora que liquida impuestos es industria del conocimiento. O que tenés 3.000 personas trabajando en un banco y es industria del conocimiento. Vuelvo a preguntar, ¿qué es la industria del conocimiento? Bueno, la industria del conocimiento, vos pensás lo siguiente. Antes del 2.000, si vos eras contador, trabajabas acá. Si vos hacías impuestos, trabajabas acá. Si vos hacías gestión de recursos humanos. Yo trabajé muchas veces en IBM. IBM durante muchos años tenía la gestión de compra de unas petroleras más grandes del mundo, europea, acá en Martínez. Entonces, yo digo, eso antes del 2.000 se quedaba acá. Después del 2.000, gracias a Internet, gracias a que tenés una infraestructura digital global, te permite montar servicios que antes no podías montar. Tenés que tener el requisito del inglés. Eso es esencial. Si Argentina fuera un país totalmente bilingüe, tendríamos todavía más trabajo. Entonces, yo digo, es conocimiento, sí. Porque vos, ahí no están fabricando algo. Es conocimiento. Lo usás globalmente y para usarlo necesitas una infraestructura digital. Está todo digitalizado. Accenture tiene más de 400 abogados trabajando para afuera. Hay gente que entra de nuevo a la oficina, se saca la mochila, se sienta, se pone el cosito y está haciendo un contrato para un cliente en Estados Unidos o en Europa. Entonces, digo, bueno... Claro, entras a una empresa de otro país. Correcto. Por eso, la tecnología es el medio, Antonio. Creo que pasa por ahí. La gente cuando habla de economía y conocimiento piensa en Global y Mercado Libre. Que está bien. Si no, son empresas nativas de eso. Empresas muy grandes. En el caso del Global, servicio de tecnología, desarrollo de software. Ese segmento que está tan hot, que es tan difícil conseguir recursos. Pero, digamos, es un proceso transversal. Yo te doy un ejemplo. Socios de Argencon, vos tenés a INVAP, que no hace servicios, pero usa un montón de información y de datos para hacer diseño de un satélite o de un reactor nuclear. Y tenemos a todo moda izadora. Las tiendas, las tiendas que tienen que dar. Bueno, el diseño de todos los accesorios de moda femenina se hace con un grupo de gente acá en la Argentina y se exporta a las más de 900 tiendas que tiene toda Latinoamérica. Entonces, digo, bueno... Eso es fantástico. Claro. Entonces, por eso es pasivo. Por eso vos en este sector tenés más de 480 mil personas trabajando. Y la Argentina, de nuevo, hoy exporta todos estos servicios. El 30% es tecnología pura. 60% es todo este diseño, abogados, contadores. Bueno, esos 7.800 millones de dólares, que probablemente sean 10.000 en realidad. Vamos a hablar porque están los que no aparecen en el radar. Pero digo, Polonia exporta, que es un país parecido, tamaño, egresados universitarios, 30.000. La Argentina, si estamos bien en esto, sí. Sí, podríamos ser el triple. Yo lo que le quería preguntar es, ¿la clase política entendió después de tantos años de debate cuál es la relevancia de este sector y el tema de economía de conocimiento en sí? Absolutamente sí y no. A ver, ¿en qué sí? Si yo comparo hace 10 años, cuando empezó... Algencón cumplió 10 años ahora. Uno hablaba de economía de conocimiento, dice, ¿qué es esto? Como me preguntaba, JP Morgan, no se ve, no nos lleva a fábricas. Yo creo que en ese sentido, sí, hay un consenso. Nosotros hablamos con todo el mundo de todas las clases políticas, que economía de conocimiento es muy importante. Imagínate que hay momentos en que es la tercera fuente de generación de dólares de la Argentina y genera trabajo. A veces otros sectores generan dólares, pero no generan trabajo. Eso, sí, te diría que todo el espectro político. Ahora, cuando vos bajás a detalle, decir, bueno, ¿qué necesitas para que esto, en vez de 7.800 sea 30.000? Ahí ya, entonces uno se encuentra con la ley de teletrabajo. Eso te quería preguntar, se habla de la nueva fronja. ¿Qué limita hoy a este sector a esos 10.000 millones de dólares convertirse a los 40.000 millones de dólares que volcó el agro el año pasado, por ejemplo? 40.000 es fuerte. Nosotros pensamos en 30.000 en unos años, pero podría ser. ¿Qué limita hoy al sector a expandirse? Primero, muy fuerte, la economía de conocimiento es la Champions League, es el mundial de fútbol. Y le quiero decir, se juega en el mundo. Si la Argentina está de espaldas al mundo, tu oportunidad es el mundo. Entonces, la brecha cambiaria es una fosa gigantesca. Vos, por ejemplo, tus recursos, en términos de los dólares, se han encarecido, el año pasado se encarecieron más del 15, 20%. Porque en la evaluación tuviste 70%, la inflación fue 95%, y en tecnología los salarios se ajustaron en 120%, porque como es un mercado muy hot, entonces se puso más caro. Entonces, te diría lo primero, una macroeconomía que te contacte, digamos, con el mundo. Y lo segundo es nivelar un poco la... Bueno, no hacer, digamos, no hacer errores propios. La ley de teletrabajo, por ejemplo, es casi una vergüenza. En medio de la pandemia, alargar eso, ¿viste? Que fue una cosa de locos y hay dos o tres cosas así que no tienen mucho sentido. Bueno, tributoteca, hay varias cosas que no contribuyen. Y después ver qué hace Colombia, los grandes competidores, Polonia, y hacer políticas públicas inteligentes con foco en este sector. Dos preguntas. Una es que, ¿cuánto estiman ustedes que hay? Porque vos hablas de 7.800 a 10.000. Sí. No sé si en esa diferencia está, yo creo que hay una cantidad de trabajo de la industria de conocimiento que está completamente en negro. Porque es una cuestión impositiva que, sobre todo aquellos que trabajan en forma independiente, la verdad que vas a... Pues irían dólar oficial. Claro, vas a liquidar dólar oficial contra un dólar del doble. Eso, ¿qué monto estiman que hay? Que modificándose el sistema cambiario rápidamente iría a englobar la actividad. Mirá, nosotros pensamos que debe estar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Porque, digamos, la economía de conocimiento es un ecosistema. Donde vos tenés freelancers, y está bárbaro ser freelancer, porque a veces hay gente que quiere armar boca arriba de todo. Está buenísimo que haya freelancer. Empresas pequeñas, empresas especializadas, y monstruos, como se decía, portaaviones, como puede ser Globant o Accenture. Nosotros una cosa que vemos, hay una alta rotación, sobre todo en tecnología. Entonces vemos, se me fueron estos empleados. Vos decís, pero se te fueron a vos. En la mesa de Argencon están todos, y hay muchas competencias. No. Entonces hay empleados que desaparecen. Que, digamos, se me fueron a mí, y no los tiene nadie en la mesa. Es decir, bueno, ellos se fueron del sistema. Son freelancers que declaran sus impuestos, y quiere yo, es dudoso. El tema de esos freelancers es que trabajan para empresas, pero que no están radicadas en la Argentina, porque su trabajo se integra siempre a otro. Entonces, es un tema. Si se solucionara, volverían automáticamente, y depende de la lógica del país. Porque el problema que tenés, Antonio, es que es generación de gente que se fue por la brecha. Como así es vos, la mitad. Vos pensás que una compañía lo vende al exterior, te traen dólares, vos lo pones en la licuadora del MULC, y te sale la mitad. Y con eso... Pues hay que ver si quieren volver, ¿no? Con eso te hay que pagar salario. Soluciones a la brecha. Pero, aunque soluciones a la brecha, se acostumbraron, probablemente, a no pagar ganancias, no pagar bienes personales. Te digo, estás generando también una cultura que no es positiva, ¿no? Sebastián, muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.